Nosotros estamos a ganar siempre, pero sí es verdad que cada rival es difícil, te pone en unas situaciones distintas siempre, y este rival es un equipo que la juega muy bien. Entonces, si tiene unas características nuestras de querer tenerla y todo eso, supongo yo que el que sea capaz de mantener el control del juego tendrá más posibilidades. Pienso yo, vamos a ver si somos capaces de hacerlo nosotros y podemos ganar el partido. ¿Las claves? Pues las claves, como siempre, ser nosotros, no perder la personalidad nuestra dentro del equipo de juego, porque si no nos ponemos a merced de arriba, nos ha pasado en algún partido y en esos momentos hemos sufrido muchísimo. Cuando somos capaces de mantener nuestro juego, pues entonces eso te garantiza el que vayas a ganar, pero sí que tiene muchas más posibilidades, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, el partido del otro día tiene dos partes muy diferenciadas, la primera parte y la segunda son totalmente distintas. Y ese bajón que nosotros tuvimos es precisamente lo que yo te decía, que dejamos de ser nosotros y ponemos a otra cosa. Entonces es otra cosa que no tienes ensayada ni trabajada, pues es que has perdido tu identidad y entonces estás a merced del rival. Espero que este partido nos haya servido para precisamente eso, corregir esa actitud que no era muy... Estaba un poquito enfadado y es verdad porque es preocupante jugar de esa manera, pero a veces tienes que darle enhorabuena a los jugadores, porque de una manera o de otra el partido sacó adelante los tres puntos, que es lo que se gusta, pues se consiguieron. Y bueno, pues yo creo que cada partido nos debe servir como aprendizaje, como para mejorar algo. Y este del otro día, pues sí nos puso en esa situación.